Sale, pues muy buenos días y pues bienvenidos a esta charla potenciando tu carrera profesional a través del open source. Como les comentaban, mi nombre es Juan Carlos Ruiz. Actualmente soy software engineer en una comunidad de desarrolladores llamada Xteam, la cual conecta desarrolladores de software con empresas internacionales para captar talento de todas partes. Soy organizador de un evento llamado Calzada Code, donde tenemos charlas de tecnología una vez al mes. Soy trabajador remoto desde antes de que se volviera obligatorio. Tengo ya de por ahí del 2014 más o menos trabajando de manera remota. Entonces, pues ya es algo natural. Y bueno, soy amante del open source, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, antes de empezar, quiero hacer algunas aclaraciones. Esta plática no es como tal una charla introductoria sobre qué es el open source y cómo contribuir. Creo que ya ha habido otras charlas de eso. Esta charla más bien está pensada en por qué empezar a contribuir. ¿Qué es lo que nos puede dar de valor el open source? Y bueno, un pequeño disclosure antes de seguir, como les comentaba. Toda esta charla va desde mi experiencia personal, por lo que puede que haya cosas que a alguien más le resulten irrelevantes o digan que no les funcionó así y que fue diferente para ellos. Pero igual trato yo de compartirles lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he logrado. Y pues espero les agrade. Entonces, vamos a empezar ahora sí hablando de contribuyendo desde tu comezón. Y para ejemplificar esto, creo que lo mejor es empezar con mi propio primer intento de contribuir a un proyecto de open source. Hace ya algunos años estaba trabajando en una devshop donde necesitábamos implementar un metabuscador de productos y una de nuestras fuentes de información era Amazon. Y pues bueno, estábamos trabajando con una biblioteca de este nombre, Amazon Product API. Sin embargo, la dependencia que estábamos utilizando no soportaba todas las operaciones que necesitábamos, así que decidí ponerme a leer cómo estaba hecha la biblioteca para agregar otras operaciones que nos faltaban. Y por ejemplo, pues envío un aporte para poder implementar la función de item page, que era para ver la página de detalle de un producto. En ese momento la biblioteca solo te mostraba el listado de productos, pero ya acceder al detalle y poder ver información más específica no era posible. Entonces, pues fue de ponerse a leer un poquito el código, hacer los cambios necesarios y enviar el aporte. Y pues bueno, después de un par de aportes más al paquete, pues creo que el autor del proyecto ya no está tan involucrado en la dependencia, así que terminó ofreciéndome que fuera colaborador del proyecto para no estar abriendo pull request, sino simplemente estar ya mandando los cambios que ya necesitaba a la biblioteca y poder estarlos mandando a NPM para poder utilizarla en el proyecto que la necesitaba. Y bueno, de este primer intento aprendí que no se necesita ser un super senior para comenzar a contribuir, solo es tener una necesidad y tener un poquito de ganas y pues bueno, simplemente empezar a escribir el código que necesitamos. Por esas fechas también estaba explorando un paquete llamado crop uploader, que era para un framework de nombre meter.js y pues bueno, me encontré que tenía por ahí algunos detalles y traté de mandar un aporte para hacer unos cambios menores, actualizar el demo del repositorio, ajustar algunas cosas de estilo. Y pues bueno, al final del día, el autor consideró que pues mi aporte no era lo que él estaba buscando, no le interesaban esos ajustes de estilo que JSGN había sugerido, así que él decidió cerrar el aporte y simplemente pues seguir adelante con los cambios que él consideraba necesarios. Y bueno, esto me enseñó que no todo lo que envíes a un repositorio público necesariamente va a ser aceptado, pero pues no es una razón para decepcionarte. Al final del día te llevas un aprendizaje, aprendes a hablar con personas de otros lugares. El open source es una red de contactos internacional a final de cuentas, entonces pues vas conociendo gente de otros lugares y pues a veces funciona, a veces no, entonces no hay que excepcionarse. En otra ocasión, necesitaba hacer una prueba de concepto para un proyecto que tenía que estimar relacionado con visualizar archivos de impresión 3D, lo que se le conoce como archivos de STL. Y pues bueno, el proyecto iba a utilizar React, entonces pues necesitaba algo que pues ya me mezclar un poquito de ambos, poder abrir los STLs con WebGL y utilizar React, que necesitaba hacer un componente o bien buscar algo que me funcionara. Y pues me encontré con esta biblioteca de Chiedo Labs llamada React STL Viewer, la cual pues sí hacía lo que esperaba, pero pues el código estaba un poquito desordenado, había mucha duplicación de código que podía reutilizarse y pues terminé haciendo un refactor con un mentor que tenía en ese tiempo para poder ajustar la lógica y poder reutilizarlo nosotros en la prueba de concepto que necesitábamos y en caso de que el proyecto se quedara con nosotros, pues poder seguir trabajando con esto y que no fuera un dolor de cabeza a largo plazo. Entonces, pues bueno, se envió la contribución por ahí de 2018 y pues fue aceptada. Y pues bueno, unos años después recibí un correo, esto fue aquel año pasado, recibí un correo de que si me interesaba hacer un curso de React con STL Viewer, al final del día pues no era una biblioteca que utilicé mucho, ya que el proyecto no se quedó con nosotros, entonces pues ya no seguimos adelante, pero pues bueno, al final se hizo una conexión con algo que yo había hecho y que está ahí en internet a la fecha. Lamentablemente por tiempo pues no pude seguir adelante con la creación de este curso que me ofrecían, pero pues me quedó el aprendizaje de que uno nunca sabe quién va a ver tu trabajo y pues tal vez termine abriéndote puertas a cosas que tú no esperabas tener o que no esperabas que te llegaran por tus contribuciones. Más adelante, también durante mi carrera, estuve trabajando en un proyecto de e-commerce donde usaba Solidus, que es un framework de desarrollo de e-commerce y pues bueno, estuve trabajando con él un tiempo y conforme estaba haciendo aportes al proyecto, empezaron a salir aportes para la biblioteca principal de Solidus, o sea, yo hacía el aporte dentro del proyecto del código de la aplicación y eran mejoras que realmente el framework necesitaba, entonces decidimos que todo ese tipo de código se podía extraer de la aplicación, no era algo que tocara lógica de negocio o que afectara a un NDA, entonces podíamos ir extrayéndolo y pues se pudo ir enviando a Solidus. Desde cosas ligeras como documentación que te vas encontrando que no funciona como la documentación dice a lo que el código hace, entonces pues actualizaciones de ese tipo, hasta mejoras en la API, mejoras en lo que estás enviando a través de la respuesta de tu JSON y demás. Y de esta experiencia aprendí que cambios grandes no implican tocar miles de archivos, ya que pues bueno, puedes contribuir en cosas muy significantes haciendo hasta cambios muy pequeños, por ejemplo, en este que aquí les muestro, pues fue un cambio para la API donde estaba complementando una parte del API que se llama BigJSON con otra que complementaba, que se llamaba SmallJSON, no era un subset del SmallJSON, del BigJSON, entonces era un poquito problemático manipular eso si tú cambiabas de un endpoint a otro y pues bueno, era un solo cambio donde le trazas un merge de archivos, una fusión de archivos, pero pues al final de cuentas te das cuenta que eso pues puede ser algo que puede cambiar la interfaz completa del API y tienes que avisar a toda la gente que lo está usando que va a ser algo importante. Entonces pues no tienes que pensar que cuando va a ser un cambio al open source, para que sea algo relevante tienes que hacer una funcionalidad nueva que toque 40 archivos o que 40 archivos totalmente nuevos, simplemente estar consciente qué es lo que está afectando la lógica del producto o la lógica de la aplicación o de la biblioteca que estás usando y qué impacto va a tener a nivel global ese pequeño cambio. Y bueno, ya para cambiar un poquito de tema vamos a platicar también de lo que yo llamo enseñando desde el open source. Para ese momento de mi carrera, esto les hablo por ahí de 2019, ya había estado apoyando como mentor en un bootcamp aquí en México, había sido maestro en una universidad pública y bueno, el papel del open source en todas estas experiencias que había tenido era utilizar frameworks o librerías para hacer proyectos más allá de saber cómo está hecha la biblioteca, era más agarrar la librería y utilizarla en tu proyecto, construir algo y pues bueno, ya tienes un proyectito jalando. Pero pues bueno, se quedaba hasta ahí. Y pues en 2019 tuve la oportunidad de ser aceptado como mentor en un programa que se conoce como RubyMe, que es organizado por Ruby Together y este programa consistía en apoyar a un mentee a iniciar a hacer aportes al open source utilizando Ruby. Y pues bueno, los aportes previos que les estaba mostrando más otros que no incluí fueron mi carta de presentación para ser parte de este proyecto porque pues bueno, puedo decir, tal vez yo haber apuntado al proyecto y decir, ah, pues yo sé programar, tengo ya tantos años programando, pero pues realmente lo que me abrió las puertas fue decirles, miren, aquí están mis aportes públicos a proyectos en Ruby, tengo experiencia haciendo open source y pues considero que puedo también enseñar a alguien a que también empiece a hacer sus primeros aportes y contribuir a la comunidad del open source en Ruby. Y durante tres meses estuve trabajando con Alicia, una chica de Atlanta que decidió hacer su cambio de carrera de ciencias políticas a desarrollo de software. Incluso aquí en el blog de Ruby Together está un artículo donde ella platica toda su experiencia en la transición y lo que estuvimos haciendo durante ese tiempo en el programa, cómo fue el involucrarse con proyectos de open source por primera vez. Por ahí, aquí les comparto algunos de los pull requests que hicimos, algunos más chiquitos, algunos más grandes, algunos que no se aceptaron incluso este de aquí de los headers al final decidieron que no era algo que buscaban. Ellos habían abierto el issue cuando mandamos el pull request dijeron que no, que ya lo habían arreglado internamente, entonces ya no era algo que querían mantener, pero pues se les había olvidado cerrar el issue en el repo público. Y pues bueno, considero que lo más interesante de este programa de mentorías fue hacer la transferencia de conocimiento de cómo abordar un proyecto cuando no estás familiarizado con él, porque pues no es lo mismo por lo general construir algo desde cero que cuando ya estás tocando un proyecto que va a descargar un montón de personas y pues ahora sí puede que tenga un impacto relevante. Ya para ir concluyendo lo que es la presentación, vamos a ver aquí algunos takeaways. Trata de que tus aportes sean relacionados con algo que estés trabajando. ¿Esto por qué? Porque si tú empiezas a buscar aportes solo por aportar, por lo general acabas teniendo doble trabajo, o sea, tienes tu trabajo del día a día y terminas involucrado en algo que tal vez puede que no es algo que te interese, puede que simplemente agarraste el repositorio al inicio cuando vas empezando porque crees que va a ser algo súper útil, va a ser una estrellita en el currículum, pero pues puede que te sirva más si es algo que realmente tú estás utilizando, te encuentras un problema en él y puedes ir a arreglarlo, puedes buscarle la forma de corregirlo para que te sirva a ti y de paso arreglar el problema a más personas. ¿No hay aportes pequeños? Siempre que sea algo para mejorar el proyecto es un candidato para ser integrado, eso sí, no es simplemente ir y actualizar el readme y si el readme dice proyecto, ir a ponerle súper proyecto y ya hice un aporte al open source, hay aportes en la documentación muy valiosos como encontrar un enlace roto a otra parte de la documentación y tú arreglarlo y mandarlo al lugar correcto o no sé, corregir, corregir, no sé, no se me ocurre mucho ahorita cómo la página de autores del proyecto si es que tiene algún error de dedo o algún error de tipografía poder corregirlo, ese tipo de cosas son aportes pequeños que también tienen valor, muchas veces cuando uno empieza a aportar en proyectos que uno se va uniendo a comunidades que uno se va uniendo porque al final del día el open source es comunidad, pues es ir viendo esa parte del guideline, ver qué es lo que ellos buscan y empezar a involucrarse, no solo es llegar a, pues a tirar el código, es empezar a involucrarse, empezar a entender cómo funcionan ellos, cómo se organizan y ya después de eso seguramente vamos a encontrar cosas que vamos a poder apoyar. Otro de los takeaways que podemos tomar es considerar el open source como parte de tu portafolio profesional, hace un momento les decía que no es buscar aportes por buscarlos, pero pues al final del día cuando tú vas rascando esa comezón que les decía, cuando vas corrigiendo esos problemas que te vas encontrando tú en tu día a día y los corriges para que alguien más no tenga que volver a pasar por ese problema, no tenga que volver a batallar, eso se va quedando también ahí público y pues eso es parte de tu portafolio, no digo que es tu currículum porque pues bueno, hay quien dice que GitHub es tu currículum, hay quien dice que no, eso ya es cuestión personal, yo considero que no lo es como tal, pero sí es algo que al final del día los reclutadores o las empresas les gusta ver a algunas o le dan cierto valor porque saben que puedes trabajar con código que no es totalmente hecho por ti no de toda tu autoría y seguramente vas a saber trabajar en equipo si es que estás contribuyendo a un proyecto distribuido donde hay gente en todo el mundo haciendo aportes, haciendo contribuciones, entonces pues sí es importante que lo tomemos en cuenta y consideremos que es algo que es algo que podemos que podemos aportar nosotros y finalmente considera el open source como una herramienta para enseñar a otros a menudo escucho comentarios de es que yo no tengo experiencia como me van a dar un trabajo no tengo suficiente experiencia como puedo saber si ya subí a mid senior o a senior pero al final de cuentas el open source es un campo verde para poder hacer experimentos para poder practicar obvio hay que invertir tiempo tal vez fuera de del tiempo de trabajo al inicio pero pues es una herramienta con la cual tú puedes aprender y puedes enseñarle a otras personas cómo funcionan sistemas ya organizados no necesariamente tienes que hacer algo desde cero para enseñarle a alguien cómo funciona el código o cómo funciona cierto dominio de información ya sea que es una aplicación para un sistema o ya sea que es una aplicación de un servicio o sea puedes explicar con alguno de estos proyectos open source cosas que tú quieres transferir a otros o quieres compartirle a otros y de igual manera insisto si tú estás aprendiendo apenas esta primera vez que vas a a buscar tu trabajo ya fuera en el medio profesional este es un buen lugar para ir creando tu portafolio cuando recién vas egresando o cuando estás a la mitad de tus estudios puedes usarlo para ir haciendo como ese camino para tener algo que enseñar cuando uno empieza a tocar puertas porque al final del día la experiencia ahí está no es necesario irte a encerrar 8 horas durante 2 años en una empresa para decir ya tengo experiencia o sea la experiencia son cosas que tú puedes demostrar que sabes hacer y pues bueno lo más importante insisto es leer las contribution guidelines de cada proyecto antes de empezar a contribuir para saber de qué va la comunidad cómo se organiza la comunidad cómo deciden ellos manejar los issues cómo deciden ellos abrir los pull requests leer pull requests viejos también es muy útil porque te das una idea de cómo la comunidad discute los cambios que van llegando al proyecto igual leer issues viejos ver que issues ya se cerraron no llegar a abrir un issue simplemente porque ay no me funcionó tal vez ya hay algo que ya habían reportado en el pasado y puede que crean que ya está corregido y es alguna algún bug que regresó por alguna razón de lo que agregaron entonces es importante también empaparse un poquito del proyecto antes de simplemente llegar y tratar de hacer contribuciones escribir código que es lo que creemos que es el fin último al final del día insisto el open source se trata de crear comunidad se trata de trabajar con personas y pues bueno eso se va aprendiendo conforme uno empieza a involucrarse con él y bueno hasta aquí llega esta presentación espero les haya agradado les dejo mis redes sociales y las redes sociales de Calzada Caot por si quieren platicar o seguir discutiendo de estos temas y pues muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.